La única incomparable es la señorita Sofía Casanova. Lo que quieres pasar es a todos, tus amantes estás pa' disimular. Una sorpresa, tú le divinas, a las penas de una mentira que es tu único a pensar que te viva a pagar con la misma manera al final. No lo voy a pagar, te vayas, 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 te vayas. Dinan, me huyos están mal, zumos estoy, estoy, espero, desconfían, a las penas, te vayas, te vayas, te vayas, te vayas. No es una mierda, te vayas, 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 te vayas. que me voy a comprar y ahora te voy a comprar lo que es el siguiente de esa vida que me gusta el pobre y ahora te voy a comprar Ah, 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 ah ah, 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 ah ¡Mujer! Aún por la energía me interesa ¡Ah! Saben que eres muy tan poder junto a la herida Todas las mujeres en que miran a la canción A la canción Ah, 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 ah ¿Te vas a sairаешь a la canción y a la canción de con?" Has sido el marido por tu día, como tu lloro se puede engañar La cabeza, la vida, la gloria de todos los días Se salva del castigo que tienes tu pie para La gloria, la gloria, la gloria, la gloria Sienta el respeto, la gloria, la gloria y tu piel En la gloria, la gloria, la gloria, la gloria Y los sanzas, a ti, los fuertes, el baño Y el marido, la gloria, la gloria, la gloria Y el marido, la gloria, la gloria, la gloria Y el marido, la gloria, la gloria, la gloria No sé que alguien te iba a querer y yo no me gusta ¡Diño! Para el trato que te siente La herida que me siente como el contenido que va a... ¡Ajurero! ¡Jú-te! ¡Ajurero! La herida que me siente como el contenido que me ha traído Como no se� indica, lo que he dejado de esa persona Mejor para el trato que te jacen P �ente, los pies, los pasajeros Tienes que pagar con tu presente ¡Ajurero! No sé que aquí no teme este corazón que nadie te lleva al mundo con lo que es suyo ¡Ajurero!